hola hola qué tal a todos bienvenidos a nuestro canal hoy vamos a hacer estos hermosos aretes súper fáciles de hacer así que quédate con nosotros para que no te pierdas el paso a paso y no olvides dejarnos un comentario al final de este tutorial bueno vamos a ver estos hilos hilo artesanal y hilo crochet mesmerizado este de acá es de un milímetro de espesor y hilo artesanal y este es el hilo mesmerizado un poquito más delgado nuestros nuevos ganchillos uno de 1.75 y uno de un milímetro que hemos adquirido a través de la página pandahal bueno les cuento que son súper espectaculares me vinieron un fuego completo así que yo se los recomiendo porque bueno son en bambú además y bueno son totalmente económicos acá abajo en la descripción te dejo el enlace para que puedas adquirirlo porque son muy especiales también estos ganchillos estos garfios para los aretes y este arito súper especial que también vas a encontrar acá abajo en la descripción miren son de acero inoxidable súper económicos y este es el arito bueno por acá vamos a ver estas bolitas dos bolitas de estas seis de estas 4 litros de estos de 3 milímetros y palitos de estos bueno vamos a tomar nuestro hilo de esta forma y vamos a enganchar nuestro hilo en nuestro aro de esta forma el primer enganche hacemos con un punto así perfecto y vamos a comenzar a hacer puntos bajos con toda la calma porque bueno la idea es que nos quede un poco ajustado este hilo que tenemos que vamos a ir ocultando lo un poco lo pasamos a la hacia la parte de arriba y no olviden que tenemos que ir ajustando con los puntos bajos que vamos haciendo despacio para que nos quede muy bien oculto nuestro ahorita de esta forma seguimos haciendo puntos bajos hasta completar toda la ronda más adelante podemos cortar este hilo y vamos ajustando muy bien bueno aquí ya hemos completado toda la ronda vamos a cerrar en el primer punto bajo con un punto deslizado levantamos ahorita una cadena y vamos a comenzar a hacer puntos bajos en cada punto que tenemos anterior muy fácil en el siguiente punto bajo muy bien en el siguiente punto punto bajo y de esta forma vamos a continuar haciendo puntos bajos hasta completar toda nuestra ronda de nuestro tejido súper fácil y sencillo de hacer así continuamos bueno ya hemos completado por acá vamos a cerrar en el primer punto con un punto deslizado para cortar esta es la parte final de el encerramiento de nuestro aro muy sencillo y aquí vamos a mostrar cómo vamos a ocultar nuestro hilo porque la idea pues es que quede lo más bien posible y en esta parte donde vamos a ocultar nuestro hilo pues tiene que quedar nuestras florecitas que ahorita en un momento vamos a hacerlas miren súper fáciles y sencillos recuerdan que es muy importante compartir nuestros vídeos para que nos apoyen y nos ayuden a crecer también tenemos un grupo de facebook y un grupo de whatsapp que lo dejamos acá abajo en la descripción pueden escribirnos pueden mandarnos sus proyectos y bueno hacer amistad con las demás colegas que tenemos en nuestro grupo miren así vamos ocultando nuestro hilo aquí ya vamos a regresarnos por una sola de las hebras para que de esta forma nos quede totalmente seguro y al momento de vender el producto pues ya no haya ningún problema porque este modelo no es necesario endurecer así va a quedar tal y como viene miren por acá vamos a ocultarlo muy bien por acá en la parte inicial y lo pasamos para la parte de atrás solo en esta partecita que hemos ocultado el hilo ahorita cortamos y vamos a hacer ahorita nuestras flores que vamos a pegar en la parte que ocultamos nuestro hilo miren cómo nos quedó súper bien vamos a continuar con las flores yo cargué ya mi perlita pequeña y de esta forma hago mi aro deslizado miren mi aro deslizado perfecto ajusta un poco voy a levantar ahorita una cadena perfecto y en este arito voy a hacer cinco puntos bajos este hilo es un poco delgadito pues así que lo tenemos que hacer con calma para que nos queden un poco más abiertos los puntos bajos porque cuando vamos a hacer estas floresitas los pétalos son muy pequeñitos así que tratemos de que queden un poquito sueltos estos puntos bajos para que no queden muy bien cinco puntos bajos en total muy bien vamos a soltar un poquito para engancharnos en el primer punto bajo y cerrar la secuencia miren así lo hacemos el que es la perlita tiene que quedar en la parte de arriba y nos enganchamos con un punto deslizado por el primer punto bajo cerramos la secuencia miren de esta forma súper fácil ajustamos ya nuestro tejido muy bien vamos a levantar ahorita a continuación dos cadenas una dos cadenas y vamos a hacer cuatro puntos altos en donde levantamos las dos cadenas en el primer punto bajo que tenemos el primer punto alto segundo punto alto en el mismo punto miren como lo hago despacio el tercer punto alto vamos al cuarto punto alto muy bien y ahorita hacemos las dos cadenas una dos cadenas y aquí cerramos en el mismo punto con un punto deslizado para nuestro primer pétalo miren súper bien súper fácil vamos a pasar al siguiente punto bajo que tenemos aquí al lado ustedes pues en casa lo pueden mirar súper bien los puntos aquí simplemente pues ya saben que tenemos los cinco puntos bajos vamos al segundo punto bajo con un punto deslizado levantamos nuestras dos cadenas y vamos a hacer cuatro puntos altos en el mismo punto vamos a hacer la segunda explicación aquí el primer punto alto vamos a hacer el segundo punto alto tercer punto alto y el cuarto punto alto muy fácil estas florecitas vamos a hacer las dos cadenas una dos cadenas y cerramos aquí en este mismo punto con un punto deslizado y de esta forma hacemos nuestros demás pétalos los tres pétalos que nos faltan miren en los demás puntos que tenemos aquí al lado vamos a seguir con los tres puntos y ahorita continuamos con nuestro video vamos a adelantarnos bueno aquí ya hemos completado vamos a cerrar en este espacio que tenemos inicial este último pétalo para que me quede bien cerrada la florecita si nos queda un espacio pues lo cierran en ese espacio y simplemente soltamos nuestro hilo un poco porque estos hilos los vamos a dejar en la parte de atrás el inicial si este hilo lo vamos a pasar ahorita a la parte de atrás y miren como nos quedó la flor súper bien súper pequeñita es como mi uña creo que es listo pasamos nuestro hilo para la parte de atrás porque estos hilos los vamos a utilizar y recuerden pues que ustedes tienen que hacer tres florecitas para cada lado de arete si quieren hacer pues una más pues pueden hacer eso depende pues como quieran ver su modelito y quieran hacer sus modificaciones miren así nos quedó espectacular vamos a continuar con el pegado de las flores yo ya hice mis flores aquí y pues simplemente voy a ocultar donde hice la ocultación de los hilos anteriores de este hilo inicial y paso de esta forma miren los hilos sobrantes de las flores perdón uno por un punto por un espacio y el otro aquí al lado en el siguiente espacio voy a insertar el hilo y paso mi otro hilo por esta parte de aquí de esta forma miren acá simplemente pues vamos a girar nuestra flor como nos quede cómodamente si una vez que lo tengamos bien pues volteamos nuestro tejido y vamos a hacer doble nudo para ajustar nuestra flor muy bien un nudo y el segundo nudo muy sencillo muy sencillo que hacemos con estos dos hilos pues voy a pasarlos a la parte del frente si por los mismos espacios que teníamos y lo paso por el otro espacio miren de aquí y pues simplemente los tomo y dejo un poco corto si de esta forma y los cortamos listo de esta forma vamos a pegar nuestros otros dos estas otras dos florecitas si muy fácil miren como tengo el otro modelo terminado aquí aquí al lado simplemente vamos a continuar con la parte final miren tenemos nuestro palito colocamos nuestro nuestra pelita grandecita que es de como de 6 milímetros 5 o 6 milímetros y giramos esta parte ustedes ya la saben obviamente ustedes lo pueden personalizar simplemente estamos mostrando pues que es muy sencillo con nuestra pinzita con nuestro alicate ajustamos muy bien hacemos nuestra gollita y vamos a poner nuestro alito para poner en la parte central si nuestro garfio y nuestro detalle miren aquí ponemos en la parte de abajo vamos a poner en nuestro alito en la parte central nuestro alito y ponemos ahorita también ajustamos bien ponemos nuestro otro alito con el garfio en la parte de acá arriba si miren aquí de esta forma finalizamos nuestro modelo súper fácil súper sencillo que les parece súper bonito a mí me gustó mucho este modelo y bueno es muy fácil de hacer si te gustó este resultado no olvides dejarnos un like compartirlo en tus redes sociales comentarnos que es muy importante para nosotros y bueno suscríbete para más modelos que tenemos para